El presidente Enrique Peña Nieto recorrió las calles de Jojutla, Morelos, para evaluar daños, escuchar y atender a la población que resultó afectada luego del sismo de 7.1 grados. Peña Nieto demandó a la sociedad morelense aserciorarse que la ayuda y todos los apoyos para los damnificados efectivamente lleguen a los afectados. Ante los habitantes de este municipio hizo un llamado a la solidaridad y a la unidad con el objeto de que colaboren con las autoridades para hacer un diagnóstico de la situación que prevalece en la entidad. Ante los habitantes de este municipio hizo un llamado a la solidaridad y a la unidad con el objeto de que colaboren con las autoridades para hacer un diagnóstico de la situación que prevalece en la entidad para atender de forma inmediata las principales necesidades de la población. Notimex.